Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 11 de febrero. En este video vamos a hablar sobre que los críticos republicanos de McConnell se hacen más fuertes a medida que el partido cae en una disputa por Ucrania y la inmigración. Si quieren apoyarnos, no se olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Ni si quieren ser mencionados o saludados o tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Los críticos republicanos de McConnell se hacen más fuertes a medida que el partido cae en una disputa por Ucrania y la inmigración. Mitch McConnell se había enorgullecido durante mucho tiempo de mantener la unidad del partido republicano durante sus 17 años como líder del partido republicano en el Senado. Ese ya casi no es el caso. A medida que su partido se ha hundido en una amarga disputa sobre la inmigración, su pequeño contingente de enemigos dentro de su conferencia se ha vuelto más ruidoso y mucho más franco. Impulsado en gran parte por la frontera, Ucrania y en gran parte Donald Trump. En el pasado, las quejas del partido republicano sobre McConnell se hacían principalmente en privado. Ahora han salido a la luz pública mientras el republicano de Kentucky se dirige a lo que podría ser su último año como líder. Al menos cinco de sus detractores han pedido abiertamente un nuevo liderazgo en los últimos días. Incluso celebraron una conferencia de prensa la semana pasada exigiendo su destitución. Una medida que habría sido impensable en años anteriores, pero que subraya como hoy el Congreso número 118 ha sido sin duda el periodo más tumultuoso de McConnell encima de su conferencia. Hay mucha división incluso sobre la permanencia de Mitch como líder, dijo el senador Kevin Cramer, un republicano de Dakota del Norte que apoya a McConnell, señalando que sus enemigos que lo han hecho público son los mismos que lo criticaron en el pasado. Mitch podría argumentar que él tiene un problema de seguidores tanto como ellos tienen un problema de líder. Cuando se le preguntó si McConnell debería postularse nuevamente para líder, Cramer dijo, Es el mayor contador de votos del mundo y no sé qué podría querer hacer. Lo que no puedo imaginar es por qué querría presentarse de nuevo. Durante su reinado en el Senado, McConnell ha sido elogiado tanto por sus aliados republicanos como por sus enemigos demócratas, como una estratega que calcula formas de mantenerse por delante de sus oponentes, y siempre con la vista puesta en las próximas elecciones. El viernes, sus partidarios se apresuraron a señalar más de esos atributos cuando ayudó a atraer al ex gobernador Larry Hogan a la carrera por el Senado de Estados Unidos en Maryland, convirtiendo de repente un escaño demócrata seguro en uno competitivo. Un gran impulso para el partido republicano. Esa fue una gran victoria para los buenos, dijo el viernes McConnell, cuyo super PAC de grandes gastos está una vez más preparado para ser un actor importante en las elecciones clave para el Senado. Tener un candidato genuinamente competitivo en un estado azul como ese es un gran avance. Pero lo que ha causado la mayor tensión en las filas, la larga campaña de McConnell para apoyar inequívocamente a Ucrania con miles de millones más en dólares estadounidenses, una cuestión que ahora ha dejado al hombre de 81 años en la minoría de su conferencia, en un momento en que Trump, una vez más, está impulsando la dirección de su partido, y ha pedido abiertamente al partido republicano que lo deje como líder. El problema de McConnell es que en realidad no habla ni escucha a los votantes ni a sus miembros. No creo haber tenido una conversación con McConnell en más de un año, dijo el senador Josh Hawley, un republicano de Missouri que votó en contra de McConnell como líder y se ha convertido en uno de sus principales críticos en la conferencia. El tipo está completamente envuelto en burbujas. El debate sobre el liderazgo de McConnell también ha sido un punto de discordia en las reuniones de la conferencia republicana a puertas cerradas durante el último mes, cuando los miembros lo cuestionaron deliberadamente y discutieron con colegas sobre la mejor estrategia en materia de inmigración, sesiones descritas por los senadores como robustas, vigoroso y feo. Los críticos de McConnell ven una oportunidad para aprovechar su liderazgo ya que consideran que su posición sobre Ucrania es incongruente con la mayoría de los votantes republicanos en su país. Creo que fue un gran error por su parte defender el envío de dinero a Ucrania a expensas de intentar resolver primero nuestro problema fronterizo, dijo el senador republicano Ron Paul, un compañero de Kentucky que solía estar estrechamente alineado con el partido republicano, con su líder, pero que ha estado muy enfrentado con él en los últimos años. Sin embargo, lo que enojó a los aliados y al círculo íntimo de McConnell es esto. McConnell seleccionó al senador republicano James Langford de Oklahoma para llegar a un acuerdo para imponer nuevas restricciones en la frontera de Estados Unidos, porque los propios republicanos habían exigido acciones en la frontera antes de dar luz verde a más ayuda a Ucrania. Langford, con la ayuda de McConnell, llegó a un acuerdo bipartidista después de casi cinco meses de negociaciones y obligó a la Casa Blanca a hacer concesiones clave. Pero los republicanos, a instancias de Trump, se apresuraron a eliminarlo, incluso antes de revisar completamente los detalles. Al final, McConnell decidió votar en contra de proceder con el mismo acuerdo que había cerrado y solo cuatro republicanos apoyaron seguir adelante con él. Seguí las instrucciones de nuestra conferencia que insistían que abordáramos esto en octubre, dijo McConnell la semana pasada cuando se le preguntó sobre su manejo del episodio. Otros dijeron que no había forma de eludir la oposición de Trump, lo que finalmente llevó a los líderes republicanos de la Cámara de Representantes a pronunciarse en contra del acuerdo fronterizo, que según ellos era demasiado débil. Y una vez que los principales republicanos de la Cámara de Representantes prometieron eliminarlo, los senadores republicanos dijeron que no tenía sentido seguir adelante. Donald Trump quería que se eliminara el proyecto de ley fronterizo y creo que la base de nuestro partido está contenta con eso, dijo el senador Mitt Romney de Utah. Uno de los cuatro republicanos que votaron a favor de impulsar el paquete fronterizo, hicimos lo que quería Donald Trump. Con el respaldo de McConnell, el Senado está adoptando ahora un enfoque diferente. McConnell y otros 16 republicanos del Senado votaron a favor de avanzar en un paquete de ayuda de $95,300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán sin nuevas medidas de política fronteriza. Y se espera que la medida sea aprobada por la Cámara a mediados de esta semana. Dos de los posibles sucesores de McConnell, los senadores John Cornyn de Texas y John Tung de Dakota del Sur, votaron a favor de hacer avanzar el paquete de ayuda, mientras que un tercero, el senador John Barrazo de Wyoming, votó a favor de bloquearlo. Se trata de reconstruir el arsenal de la democracia y demostrar a nuestros aliados y adversarios por igual que tomamos en serio el ejercicio de la fuerza estadounidense, dijo McConnell defendiendo su posición. Sin embargo, los críticos de McConnell ahora lo culpan. ¡Horrible! Dijo el senador Ron Johnson de Wisconsin, quien pidió a McConnell que se hiciera a un lado sobre su manejo de las conversaciones. Él ha manejado mal esto. El senador de Florida Rick Scott, quien desafió sin éxito a McConnell a la presidencia después de las elecciones intermedias del 2022, dijo de Langford, ha sido enviado a una misión suicida. McConnell diseñó un proceso que estaba destinado al fracaso. El único resultado que probablemente producirá era un proyecto de ley que no logrará asegurar la frontera, al mismo tiempo proporcionará un camuflaje político a los demócratas, dijo el senador Ted Cruz, republicano de Texas, quien pidió la renuncia de McConnell la semana pasada. McConnell acaba de hacer efectivamente la mayor contribución, en especie al comité del Senado demócrata en la historia. Uno se le preguntó sobre Cruz, quien durante mucho tiempo se ha enfrentado al líder republicano. McConnell bromeó. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el senador Cruz no es un fanático. En la sala del jueves, Cruz se acercó a McConnell y dialogó con el líder después de que el republicano de Texas lo atacara a principios de semana. McConnell, con una sonrisa reservada en su rostro y juntando las manos frente a él, asentía periódicamente. Una fuente familiarizada con la interacción dijo, Cruz en realidad estaba tratando de hacer las paces con el líder en esa conversación. Un portavoz de Cruz se negó a comentar sobre la conversación, al igual que McConnell. El senador Cruz habla todos los días con sus colegas y sus conversaciones con sus colegas senadores son confidenciales, dijo el portavoz de Cruz. McConnell no ha revelado si intentará permanecer como líder después de las elecciones del 2024, comprometiéndose hasta ahora solo a permanecer en el puesto hasta el final de este congreso. Sin embargo, muchos republicanos del Senado dijeron que McConnell probablemente tendría el apoyo para permanecer como líder si decidía resistir. Mitch es un tipo que año tras año ha sido capaz de unirnos a todos, dijo el senador Mike Rounds de Dakota del Sur. Rounds dijo sobre la batalla por la inmigración y Ucrania. Esta es una de las más desafiantes, eso es todo, y es un tema realmente importante sobre el que muchos de nosotros sentimos mucho. Bueno, se le preguntó si podría mantener el apoyo para líder, Rounds argumentó. No tengo ninguna duda de que a partir de ahora, hoy Mitch es el líder y tendría más de una mayoría de apoyo en la conferencia. Los aliados de McConnell dijeron que el líder republicano sabía muy bien que sufriría reacciones violentas por su manejo de Ucrania, dada la posición del ala Trump del partido sobre ese tema. Siempre ha tenido un toque ligero, pero tan pronto como toco el Carson y Donald Trump dijeron que no queremos apoyar a Ucrania, veremos a muchos republicanos correr para respaldarlos, dijo Romney. Pero no todos confían tanto en que McConnell permanecerá en el cargo, especialmente si Trump se convierte en presidente, dado que los dos no han hablado en más de tres años y McConnell ha mantenido sus duras críticas a Trump por el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio de Estados Unidos. El senador Tommy Tuberville, republicano de Alabama y aliado cercano de Trump, dijo que todos están preocupados por el manejo de las conversaciones por parte de McConnell. La dirección que tomamos es que debemos tener liderazgo. Se hablará mucho de ello cuando volvamos, dijo Tuberville, quien respaldó a McConnell en el pasado. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Raúl Salazar, 4719. Un saludo para ti. Un saludo para JoséA358. Un saludo para Ramón Pérez, 9228. Un saludo para Wilbert Chaberry, 7150. Un saludo para Logan Brown, 2190 y Pensilvania. Un saludo para Pedro Flores, 4888. Un saludo para Ramón Figueroa, 9156. Y un saludo para Zunil Tamarquez, 5703. Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!